A mi madre idolatrada que en tus senos arrollaste mi tierna juventud Aurora de la mañana, reina madre soberana, para mi todo eres tu Eres San Cargel divino, que alumbraras mi camino en mi vida y mi dolor Eres ángel de mi vida, dulce madre enternecida, tu me das tu bendición Vengo a ti mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tu me brindas cariñón sin condición Es por eso que te adoro, como el más rico tesoro que no se encuentra más Cariño tan verdadero, tan puro y tan sincero, como el que tu a mi me das Tan seguro y convencido, que solo tu eres mi abrigo en mi vida y mi dolor Y lo digo sin alarme, las caricias de una madre, ahí no es falso el amor Vengo a ti mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tu me brindas cariño sin condición